Odio secreto Entonces Liliana es la chica más popular del colegio Pero su amiga Maurici No, Mauricia, wey Suficiente castigo es con que se llame Mauricia Acabo de entrar al baño Me vi en el espejo Y no parezco arbusto, parezco chubaca Televisa presenta de la madre Ok, que padre Cada que no van a estar tus papás Podemos hacer una de las fiestas de grosión en tu casa, Lorenzo Una de las fiestas groseras, dijo ¿Qué? Una de las fiestas de grosión en tu casa De, ah, de graduación No mames, habló de la verga Lorenzo despierta, estoy hablando papi Es que le hablas a Tiro justo cuando va pasando Liliana Oh, la buena Elay Nejaro Oh, también es ella, la Chicas, ¿qué creen? Tengo varias ideas para la graduación Es el collar de Chava No Bueno, porque nos platiques ¿Puedo hablar un momento contigo? ¿Te vas a vestir de payaso? Si no, no Quiero invitarte a salir Abrieron un restaurante súper cool en bosques Al que quiero yo En bosques En medio del bosque Ahí me encuentro en la mía así como parado Soy un arbusto Ese es de las hijas de águila No mames, neta Luego nos ponemos de acuerdo, ¿va? Eres una chica súper hermosa, divertida Quisiera llevarte a ese restaurante Como mi novia Oh ¿Qué dices? Directo ¿Qué dices? ¿Quieres ser mi novia? No quiero ser tu novia Es que realmente ahorita no me interesa andar con nadie ¿Está bien? ¿Es justo? ¿Es justo? Lo bateó Haz mi caso Bateó a Lorenzo el más ¿Cómo que hazme? ¿Te está oyendo, güey? ¿Qué quieres? Guapo de lejos Es el colmo Es el más guapo de la preparatoria ¿Somos hermosos entonces? Pensé que iríamos a comer Otro día salimos, corazón, ¿sí? Tengo una comida con la cibarguan goitia ¿Con la qué? A la madre Con la wishy-washy-nishy-nishy Sí, claro Ya sabes que soy generosa y caritativa ¿Qué puedo decir? Soy súper genial Esos niños me parten el corazón Y me tienen hasta la madre Le dices cinta que te he de comer, ¿sí? No tengo hambre Voy a necesitar dinero Pille sobre tu padre ¿Al muro? Al muro Oye, qué feo le dices Y el papá es un El papá ¡Oh! El apá, viejo ¿Sí o no? Hija, vamos a comer No, no le digas, no le digas ¿De qué otra manera le puedo decir? Es un muro Le puedo decir pared, pintura, agave Adobe, perdón Agave es un tipo de alcohol Una planta que diga Adobe Cuando voy ni casi me hace Ve con él Chao Papá Espérame, soy un muro Bye ¿Cuánto necesitas? Mauricia Venga, tu directo Necesito para mi fiesta de graduación ¿Cuánto traes? Oh, el cheque Nunca en mi vida He visto a alguien que escriba un cheque Yo cuando era chico Yo decía No, hombre Yo cuando se agarra Te voy a hacer un cheque Y iba a escribirlo Y Alguna vez le dije A la Yo teniendo como 6, 7 años Yo era imbécil Ya lo saben ustedes Agarré una hoja Y no tenía dinero Entonces fui a la tiendita De la escuela Y me dijo Ah, pues son 15 pesos Y agarré una hoja Y escribí Cheque Por 15 pesos Y se lo di Me dio la comida Se rió la señora Comí gratis Ay, malo, verga Que es un cheque Y dice No, o sea ¿Ves? Ya no se usan los cheques Pero a mí me funcionó, güey A mí me sirvió Yo, yo comí gratis, güey Y se rió la señora Pero yo no estaba bromeando Yo en serio Le estaba dando un cheque ¿Quién sabe si a mi mamá Luego se lo cobraron? No sé Pero, pero yo Yo comí bien ¿Te alcanza con esto? ¿Puedes decir la cantidad? A ver, ahí va a decir ¿Cuánto tiene el cheque? En el momento sí ¿Por el momento? O sea, te dio un papel Firmado por él Y es actor de La Rosa Véndelo por internet mejor Y eso lo vendes más caro todavía En subasta Estaba pensando Y vamos a comer No, mira Ahorita no estoy para eso Ya te di dinero Gástalo Ya te dije que yo no como No te burles Mauricia Qué bueno que llegaste a comer con nosotras Yo hice el postre De nuevo Eras un lento Eras un lento En ese videojuego yo te gané En ese juego que inventamos nosotros En el videojuego Nosotros ya estábamos viendo un videojuego ¿Han visto? Perdónen Y perdónen Este punto y coma Han visto La tienda La tienda virtual De pinche Playstation 5 Güey Un día vamos a hacer un stream Güey Nada más jugando juegos Que venden en la pinche Playstation 5 Son horribles Güey Son un asco O sea Aparecen esos juegos chafas Que venden Que en la rosa de Guadalupe Parece que están jugando Pero son reales Güey Oh güey Son horribles Luego vemos eso Luego vemos eso Ella es Mauricia Es una amiga Hola Amiga de mi hermana Oh Soy Diego Qué gracia es tu hermano Déjalo es un lad Déjalo es un pendejo Es bien raro No le hablo Bienvenida Este es tu caso Gracias Por cierto papá Ya se viene la Compramos McDonald's La graduación Y vi un vestido Que me encantó Para mi princesa Lo ¿Qué quieres que te lo haga? ¿O qué? Que quieras Yo también vi un videojuego Padrísimo Ah muy bien Que pati No te pregunté puñetas Muy bien Cuando me enseñe La boleta de calificaciones Hablamos Uuuuh Sí Valió verga Ya no suena Oh no La amiga está celosa De que es muy feliz La familia Eso es el contexto chicos ¿Qué pasó? Dicen que van a revisar Nuestras mochilas No mames Resulta que un chavo de primero Al que le dicen Creo que el hooligan ¿Qué tenía chicos? ¿Qué tiene la mochila? A ver Adivinemos Vamos a decir que tenía Eh Un Gameboy Un Gameboy Le decían el hooligan We ¿De qué tiene nombre? Tacos Una planta La merca A ver, a ver, a ver Compró una droga por internet Y la trajo a la escuela ¿Qué? Se pusieron bien locos Se pusieron a jugar LOL We Una droga líquida Al grado que llegan Al mayor extasistro ¿What the? No manches No manches Pues ¿Qué droga es? La interesada ¿Qué pego contigo? ¿La quieres probar? Claro que no Es una simple pregunta Pero los van a expulsar ¿Y qué? ¿Para qué quieres saber? Dices que te pone al mil, ¿no? Oh, no ¿Al diez mil? No, yo no confío en gente con afro Yo no confío en gente con afro Y ahora lo estamos demostrando, chicos Además, si te dicen al mil Y tú dices diez mil Pues eso es diez veces más Lo que te dijeron Así que no confíen en Luisito Comunica, chicos Es súper potente ¿Y dónde la compro? En una página de internet A la que solo entras por recomendación ¿Recomiéndomela? Órale, va Órale Le voy a hacer una bromita A la pesada de Liliana Oh, shit, dude ¿No era tu amiga? Oye, a ver Días después, chicos ¿Qué pasó días después? Se preguntaron ustedes, ¿no? Eh, sí Quédale Ándale Ándale No, no No quiero llevar borracha a mi casa Solo me tomo esta Y ya Ay Vente, vamos a bailar Unz, unz Bien, ya sabemos lo que va a pasar, chicos Ya sabemos perfectamente lo que va a pasar Eh La amiga celosa Va a terminar embarazada No La amiga celosa va a querer Aventarle acá un Pinche Taco de Cosas sucias Y Probablemente Dos opciones Una Está en coma Se queda en coma Y allá Murió O dos Eh Se da cuenta esta amiga Se pelean Y la La mata No sé No sé Lo sé Estoy hermosa ¿Dónde está? Ya debería decirme que sí Seríamos la mejor pareja Ay, no Ya te dije que no quiero nada Tienes pene Eww Eres una increíble Te gusta que te rueguen Y yo No lo voy a hacer Arre pues Bye Es todo Fácil Adiós Yo no voy a andar con alguien que no me gusta Es cierto Es Es verdad ¿No te das cuenta que hay otras chicas que se pueden fijar en ti? Yo te daría si enseguida Además Soy mucho más bonita que Liliana Oh Este Oh 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 Eso andar vestiéndose de payaso Sí sirve Oh Madre Pero no Me gusta Pasen su Instagram ¿De quién? ¿De el güey? En la cara Está entrando un Pog Liliana Pog Ya relájate Viste Uh Eh 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 Uh 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 ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Maldita Liliana Te odio Pero No Le voy a dejar un bigote Le voy a dejar un bigote Un bigote Un bigote Vamos Vamos ¿Te crees mejor que yo? Vas a pagar muy caro esta humillación Tienes ahora un bigote hermoso Ella hizo el disco Güey Ella hizo el disco Ella hizo el disco Ella hizo el disco de panda Güey Ahora tiene sentido De rojo Te ves bien Es un bigote muy culero Ah Ah Qué bueno que pudimos hacer la fiesta en tu casa Ahora Liliana está súper solicitada Y la voy a poner más a tono Excelente ¿Qué significa? Oh No Oye 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 ¿Qué haces? Le pongo Vainilla Es la misma broma que soy hooligan ¿Tú no quieres ver como Liliana se desquicia? Mira Lonita me da igual What the fuck What the fuck Uy ¿No estaría mal de a Lonalix? Le chocó cae piña Además ¿Qué puede pasar? O sea Para que continuemos En la universidad Y la veo muy cabrón Se equivoca Se la toma y se muere Es el baile Así se baila chicos Chicos Ustedes saben bailar Sí Chido No Así baila Muele los brazos haciendo esto Y ese es un baile Así bailan Los estudiantes Cool Así bailan Los chicos populares Ve este güey Ve este güey Este güey es popular Porque tiene una camisa De hojas Hawaianas Es todo lo que tienes que hacer ¿Listo güey? Tú Tú ¿Quién es el cara de pendejo? Tú Chicos ya Chicos ya ¿No? ¿Por qué dicen la letra E? Habiendo tantas letras En el abecedario ¡Qué brega hace! A ver ¿Qué onda? ¿Quién tiene camarón? ¿No mames? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No 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 Se va a arrancar La blusa ¿Verdad? No lo hará Claro que no lo hará Por favor No lo hagas Por favor Oh yeah, oh shit, oh shit, oh shit Oh chicos, chicos, ustedes no están viendo eso Chicos, chicos, chicos No miren, no miren chicos Chicos, chicos, what the fuck De hecho, ¿qué está pasando? Chicos, está ocurriendo algo, esperaba Así que en vista a cosas no están saliendo Esperaba, tenemos que ¿Dónde está la imagen de Warren? El impacto de la censura será suficiente Eh... Voy a tener que buscar otro Barney Pene... ¡Esperate! Tony, Tony, vete para allá, Tony Para continuar, el episodio Hay que hacerlo un poco más agradable para Tony ¿Ok? Bueno, chicos, ya pasó Ya pasó Barney, eres muy amable ¿Tú eres Barney? Ok, perfecto ¡Oh, no! ¡Oh, no! Barney, ahí quédate todavía Ahí quédate, Barney Mejor te vemos a ti las patas que a ella Ok, ya pasó ¿Qué pasó? No sé, no estoy seguro ¿No te acuerdas de nada? Mejor para ti ¿Puedes saber ropa? Te la comiste entera Nunca hemos visto a alguien comer ropa y lo hiciste Amiga, ¿no te acuerdas? Te emborrachaste horrible ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Oh, oh, oh, oh! Motherfucker ¡Oh, oh, oh, oh! Digo, joder, como una de tus chicas fresas está diciendo Pero no es... No es momento Estabas fuera de control Déjenme mi ropa Toda la rompiste, mira Parecías como loca Hiciste cosas peores Si te subiste al balcón y empezaste a decir que ¿Te gustaban los delfines azules? ¿Por qué azules? No, no, no puede ser O sea, entiendo los naranjas Esos son unos buenos delfines No, no, no puede ser ¡Ah! ¡No! ¡No! Se pongo una bolsa de basura, dice Gracias ¡Ay, Liliana! ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en la fiesta en casa de Mauricia? No vayas a lastimar Ni golpear la mesa de billar Mi novia, Mauricia ¿Qué? 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 ¿Qué es mi? ¿Tú qué? ¿Qué pasó? ¿Unos saludos? ¿Qué? 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 Ay, Pato La neta Te voy a tener que pagar Extra, Pato Ustedes Ustedes no miren, chicos Ustedes no miren Chicos, no miren Chicos, no miren Chicos Por favor Contrólense Yo sé, yo sé que es triste Que hay un pato De Franca y Pepit Ok No, dime, dime, dime A ver, dime que van a ver fotos Dime que se va a meter a la A la red social Y van a ver fotos ahí De, de Dime, ¿por qué? ¿Por qué, güey? Para esto necesito Un patito chiquito Ahí está Mira Chicos, chicos Así es Liliana, es una cualquiera Una mosca muerta Vulgar y asquerosa ¿Por qué es una mosca muerta? A ver A ver A ver ¿Qué tiene de mosca muerta? El... Oh, my God Ah, no Ah, la televisión No No puedo creer ¿Por qué? ¿Por qué mosca muerta? Cuéntame ¿Están me detuvo el capítulo? Lo está Así es Lo está ¿No que muy apretada? Señor Santo Dios Es una cualquiera De la que salvo Lorenzo Decía Lázaro ahí Lázaro La La Este Ok Chicos Pon atención a lo siguiente Pon atención a lo siguiente Por favor Ok Está el El Pinchi Está El locutor Los locutores Leyendo Los mensajes Ya dijo No que muy apretada Enseñó todo La muy Animal Cazador Muy inteligente Dice Jimena Cárdenas Es una cualquiera De la que se salvó Lázaro De la que salvó Lorenzo ¿Quién es Lorenzo? ¿Quién es Lorenzo? Televisa ¿Quién es Lorenzo? ¿Quién es Lorenzo? ¿Ok? Ya Deja de recordar Lo que hiciste Ya Deja de recordar Lo que hiciste ¡Eh! ¡No! Querido Twitch Quiero decirles Que estamos viendo Una novela Que pasa en la televisión Nosotros No somos Culpables De absolutamente Nada De lo que estamos viendo Es una novela mexicana Y Yo entiendo El baneo Pero Que sepan Que no fue mi culpa Bueno chicos Iré Iré haciendo mi maleta Para No sé Irme a Pinche No sé Nimote O todas esas plataformas Culeras Claras No es cierto Auli Esa es mi cara Y yo después de ser baneado Pero eres una sola Una cualquiera Uy vaya Si bailó contigo Cuero Recolección de firmas Para que Pato Sea despedido Si güey La neta que si Llamando a Mauricia Mariana Porque los nombres Están bien para la verga Yo lo subí ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 ¿Habló en clave o qué? ¿Qué tiene? ¿Qué pasa? Ajá ¿Cómo fue capaz de hacer eso? ¿Quién? ¿Quién hizo qué? ¿Qué me pasó? ¿Qué te pasó? Así es Voy a escribirlo en mi diario ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué va a escribir? ¿Qué va a escribir, chicos? No, hombre Es el de Note, güey Es el de Note ¿Qué? ¿Qué está escribiendo? ¿Mamá? ¿Papá? Les va a decir que ahora no les gusta Salir a comer con ellos Ahora me voy a quedar en el baño Todos los días ¿Pueden mandarme comida? Hace un avioncito y lo lanza Y cae en la puerta nomás Perdónenme Oh, no Les he fallado Se va de la casa Mamá, papá, Diego Oh, escribe chido, güey Escribe chido Yo quiero escribir así Yo también puedo Mira Yo puedo escribir así también Voy a escribir pito Pito ¿Viste? Ay, güey, se me olvidó ¿Qué hubo? ¿Viste? Yo también escribí así Maíz Maíz ¿Viste? Ey No es por nada, mi amor Pero todo está Hubieras visto cuando maté a la vaca No dejó de llorar nunca Yo tengo mucha hambre ¿Cuándo va a bajar mi hermana? Chinga, se van a comer a su hermana ¿O qué verga? Voy por ahí en lo que terminan de poner la mesa Ay, no Mi amor No 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 mames Se iba a tomar un paracetamol y se cayó y se rompió la cabeza Liliana Liliana, no No, por favor, no Mi amor, no Contéstame Contéstame, mi amor Mi amor, por favor Mi amor Liliana No ¿Qué pasa aquí? No veas, no veas No veas Si ya sabe qué es, güey Ya es un hecho Su hermana ¿Qué? No, hombre, vato No alcanzó a tomársela paracetamol y se murió de la gripa Mauricia Mauricia Ay, mamá No es que estoy oyendo a J Balvin Cantó con Metallica No sé quién sea Metallica, pero lo hizo Me enteré de algo terrible Hija, tu amiga Liliana se suicidó ¿Qué? No No, no, puede ser No ¿Cómo que Liliana está muerta? ¿Se murió? Apenas hoy en la mañana se fue de aquí No te creo Llora, corazón, llora Me gusta verte sufrir, llora más Es más, déjame te grabo, espérate, espérate Te preparo un besito, ¿sí? Ahí está, güey Ahí está, ahí está ¿Qué? No Va a drogar al baño Va a drogar al baño ¿Qué te hizo en la taza, culera? Nadie puede descubrir esto ¡Me caga la toalla en específico! ¿Cómo? ¿Cómo que se mató? Apenas lo avisaron en el grupo de padres de familia del colegio Tiene un meme Buenísimo, por cierto Liliana no se puede haber matado No, 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 no puede ser Tranquilos Nomás puedes decir como que No ¿Cierras los ojos? Lágrima Fin Se acaba la escena ¿Qué está haciendo el papá? Sé que puedo leer tu mente Sé que puedo leer tu mente Bien triste Se murió por mi culpa Se murió por... Nuestra culpa Ah, sí, es un hecho Qué bueno que saben Qué bueno que les queda claro Pero a la otra no le duele, güey ¿Se dan cuenta? Es como que... Ah, arre pues Que nadie se entere Por favor, dime que esto no es verdad Ya, se murió hace rato ¿Cómo que es lo verdad? Dime que esto es una pesadilla Por favor Sí, esto es una pesadilla ¿Te duele esto? Un chingazo Un... Ojalá lo fuera Oh, la gotita Se fue ¿Saben que tengo ese talento? De hacer sonido de gota Del... Ya, es todo lo que te puedo hacer Limpies el moco, oiga ¿Quién es usted? ¿Qué es en mi casa? Oh, soy el investigador López Tengo la camisa abierta Como siempre Siempre el mismo cabrón Señores, buenas tardes Buenas tardes Traigo el informe de la autopsia Que le realizaron a su hija Eh, haciendo estudios Está muerta Así es El suicidio la llevó a la muerte Encontramos una droga Encontramos que murió Esta se podría considerar como éxtasis Su hija se drogaba ¿Qué le pasa? Estás pendejo Era una pregunta normal, hombre No sé ¿Sí o no? Mi hija no se drogaba Era una pregunta ¿Sí o no? No te enojes Bueno, ese es el resultado Que dio el estudio Quizás ustedes puedan averiguar Con sus amigas Si su hija se drogaba Arre Díganme la verdad Liliana se drogaba Eh, no No, no Ella era siempre muy bien portada Era una gran amiga A la que vamos a extrañar mucho Actuación De verdad Es muy duro ¿Pero qué es más duro? El verduro Tenemos que seguir ¿No sientes feo por lo que pasó? ¿Qué quieres que haga? No tenemos la culpa de lo que le pasó Yo vi cuando pusiste algo en su bebida ¡Era vainilla! ¡Cállate! La señora que le abrió la puerta Ok, tengo que irme Nos callamos Nos vamos directito a prisión Nos vamos a refundir 30 años en prisión ¿Eso es lo que quieres? No Entonces, por el bien de las dos Tenemos que callarlo Cárgate en mi casa ¡Cárgate! ¡Cárgate! Ve a tirar tu pene a otra parte ¿Ah, tú qué? ¿Tu pene? ¿Tú qué? ¡Tíralo, pues! Aquí está el celular de su hija, señora Isabel Estaba jugando jueguitos en él Ya lo desocupé Se le acabó la pila Ya está desbloqueado La contraseña es 1, 2, 3, 4 ¿Su hija está bien? Si necesita que desbloquee la computadora Cuente conmigo ¡Hacker man! ¿Qué va a hacer, Daniel? ¿Qué va a hacer? Voy a estar harta la cocina Le voy a decir Señora, su pollo está muy frío Lo voy a hackear Pero que sea la última vez Listo, ya hackeé el pollo Ahora está caliente ¡Qué vergüenza, Liliana! Yo que tú desaparecía del mundo ¡Oh, Lázaro! No se habla de otra cosa Lo que hiciste en la fiesta Te va a perseguir toda la vida ¿Qué es esto? Se llama face look No, Pato, por favor, otra vez Señora, así es ¿Qué es este cuadro que hace ruido? ¿Qué es este cuadro? Por favor, no censura Digo, no, 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 no Más... ¡Eh, eh, eh! Basta de... ¿Qué haces? Es la misma droga que sobre tú, Liliana Mauricia tuvo la culpa Sí, tú no Ella puso las gotas Pero yo se lo permití Ella solo quería ver gotas ¿Qué? ¿Tienen las cenizas en ese bote de paracetamol o qué? Perdóname Siento que no puedo con este pesunto No, güey No, güey Me quiero matar Me quiero morir ¿Qué pedo con el doble kill, güey? ¿Te imaginas acá? Y otra persona del salón No, güey, me cae muy bien Y se mata también Y puta madre Se me volvieron a matar Y otro vato se muere de repente Y dijo Ah, sí, yo creí que era un juego Perdón ¿Qué pasa? No Y tira el bote Y empieza a golpear el bote En el piso ¡No! Por nuestra culpa El día no está muerda La tenemos Se viene el penta ¡Oh! Pim 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 Ah, todavía no va Todavía no va al violén Todavía no va al violén ¡Sale, pues! ¡Sale, pues! Necesitamos que alguien nos salve De tanto De tanto Residio Con pastillas de paracetamol Lo va a hacer El buen Vato de la bici Gracias por venir Te estábamos esperando Me pudiste haber ayudado Cuando estábamos jugando Pinche Warzone Pero, pues, no ¿Pudieron la cárcel Por competencia, verdad? ¡Sí! Iba a ser solamente Una broma No pensamos Que si fuera a salir De control Mira las consecuencias De no pensar más allá De lo que ve su nariz ¿Su nariz? ¿What? ¿Su nariz? ¿Qué? Debes callar Y alejarte de Mauricio ¿Debes callar? La mamá le dijo No digas nada Oh my god ¿Se siente tan fría? ¿Qué? ¿La pared? Está fría Eso es de agave Esa madre se pone velada Está padre el portafotos Cuando éramos felices Cuando alguien me amaba Me sentía tan feliz Se sienta y agarra como volante Y se va en la silla Siéntese, siéntese Siéntese A ver, a ver, a ver Por favor Que se vea un cuadro de lejos Que se vea un cuadro de lejos Vamos, vamos, vamos A ver De lejos, de lejos Por favor ¿Por qué? Virgen de Guadalupe Madre mía Ayúdame Ayuda Ayuda Ayúdanos a entender ¿Por qué Liliana hizo esto? ¿Qué no vio el video? Aquí hay bless, chicos Así es El halcón milenario O ese lugar debe ser gigantesco O sea, nunca he ido He ido a Ciudad de México Pero pues no No he ido a la iglesia De Ciudad de México Pero esa madre debe ser gigante Bless Arre, flor La virgen está ahí diciendo Soy una virgen hecha de queso Liliana era una estupenda alumna, Isabel Y si le soy honesta No creo que ella tuviera vicios ¿Sabe qué? Hace unas semanas Expulsé a un alumno Porque había comprado vía internet Una sustancia llamada éxtasis líquido Oh Van y arrestan a ese güey Le dicen el hooligan, imagínese ¿Y cómo puedo comunicarme con este chico rodo? No puede, está muerto Si me da un momento, traigo su expediente La señora quiere comprarle Ya, deja de andar de payaso Va a ser mi fiesta de cumpleaños Será una mega party Pedir mejor DJ DJ tieso DJ desconectado No voy a ir ¿Qué? No seas payasa Hagamos las paces Mi mamá tiene razón Tú estás loca Nada más que ella no quiso que yo te denunciara ¿Cómo que le dijiste a tu mamá? ¿Sabe que fuiste tú? Cállate ¿Acaso quieres que todo se entere? Entonces si no quieres que lo repita No me busques Ingasu Ingasu DJ piedra DJ bles En marcelo Aguanta Este güey era estudiante Este bata de estudiante Yo creí que era un güey droga Y tú fuera de la escuela Y tú fuera de la escuela No tenía idea de que fuera estudiante Este güey Está bien viejo Parece esos vatos que le llaman el eterno Que estuvo como Pinches cinco años en primero Apiádate del corazón de una madre Mamá voy a salir ¿Qué pasó? Yo le he hablado a Liliana ¿Qué pasa es quién se la dio? Yo no le vendí ninguna droga a Liliana Este güey era Aguanta 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 Este güey era de primero Este güey era de primero Y la Liliana era de tercero El fósil ¿Qué significa bles? Bendiciones güey A la que me preguntó Dónde la había comprado Y me dijo que había Para una broma para ella Pero en realidad lo odiaba Franqueada Ma ya llegaste Oye le falta sal No sé cómo Oh my god Oh my god Le falta sal No sé cómo Estúpida Le falta sal Te voy a cagar a la chingada Iba a decir No lo sabes Nunca me diste de haber hablado Ok, ok Es un cuchillo Mauricio Cuéntame Víjate Estúpida Mauricio Cállate Mauricio Mauricio ¿De qué se ríe la señora? ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe señora? ¿De qué se ríe? A mi hija no la tocas Es graciada Ah, ¿cómo verga? ¿No? ¿Se le dio un chingazo con ese tubo? Vaya que lo hace Suéltame mamá Estoy bien Suéltame Mamá Qué bueno que viniste Le falta sal al caldo ¿Pasen el Instagram del tubo? ¿Qué verga les pasa ya? Yo solo le di el dato ¿Qué pasó el dato, socio? Es la misma declaración que hizo Lorena Todo por el odio secreto que sentía Mauricio hacia nuestra hija ¿Cómo se llama el episodio? Y pasará muchos años en prisión porque ya es mayor del dato ¡Inca tú! Recién cumplidos No te aguites, Peña Nieto Aquí vas a estar, mi niña No, no Es un cuadro y su niña debe estar cuatro pisos bajo el suelo Junto a mi morenita De queso Para que siempre huelas el queso Esa virgen es de queso Eso es queso, güey Nada nos va a regresar a Liliana Por un momento creí que se iba a poner a cantar Pero por lo menos ahora podemos tener paz ¿Por qué aire? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Cuá? ¿Qué? No hay pedo, ahorita regresa ¿Por qué? ¿Por qué aire? ¿Y a quién le apareció la rosa? No me toques, hijo Ya te dije que no me toques No te sigues a mí Ya, cabrón Solo ya es triste, chicos Supongo que... Siempre les decimos a las mamás ¿Ya? Que vean cuando les están preparando ¿Ya se acabó? Es mejor no recibir un trago Ni de quien crees Que es tu mejor amigo o amiga Porque ella sigue ahí, güey Ella debió estar en la cárcel también Al menos a que sea la drogarita Que yo les conté Oh, turista Turista Me caga el turista, güey Lo pincos odio, güey El turista Me caga jugar turista Y el Monopoly, güey Pinche cosa aburrida, güey O sea, ¿pueden creer que hay gente Que les gusta el Monopoly? ¿Qué les pasa, güey? ¿Qué te pasa? Ay, a mí me gusta Ay, no te gusta el Monopoly, güey No te gusta Eso crees Eso quiere hacerte creer, güey El gobierno Pero no te gusta el Monopoly, güey A nadie le gusta el Monopoly ¿De qué hablas? ¿Qué te diviertes? Ay, qué padre Mi caballito está avanzando ahí Ay, un cuadro Ay, volvió a la cárcel ¿Qué, güey? ¿Qué tiene eso, güey? Tengo culero también El pinche Está en chapa, güey Siete horas para acabar una partida No, mames La virgen de queso Hermoso Vaya Vaya episodio Hermoso, güey No, mames, güey Desde aquí se le ve el rolón, güey ¡Gracias! ¡Gracias!